Y es ella como una canción, una canción que el viento siluario incompleto Murió en la falda de una colina cualquiera, se fue el poeta y hasta el poema murió Dejó un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Y hoy que regresa el capullo de olvido y a flor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Música Un sirio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo Y quemando va sus emociones y anhelo Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió La estremeció el matutino beso El rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo Y así el lucero de su cielo se extinguió Me duele como si fueran mías Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Música 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 Música